Coronavirus en Uruguay, las cifras. Contagiados 885, recuperados 815, fallecidos 25. Y ya que estamos, damos las cifras también del país limítrofe de Paraguay. En Paraguay, contagiados 1.422, recuperados 926, fallecidos 13. Crean el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica. Con la presencia de autoridades gubernamentales y de instituciones públicas y privadas, se lanzó el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, que funcionará en el Instituto Pasteur de Montevideo. El proyecto impulsará el desarrollo de la tecnología que permitirá a los organismos rectores disponer de más herramientas y mejor preparación ante la crisis sanitaria, además de posibilitar el trabajo de los científicos uruguayos. Tres nuevos casos de coronavirus en Montevideo. De acuerdo al informe brindado por el SINA, es decir, el Sistema Nacional de Emergencias, ayer se procesaron 1.158 análisis y se detectaron tres casos positivos nuevos de COVID-19. Uno corresponde a Montevideo y dos al departamento de 33. Según se comunicó, ya están identificados los contactos y se mantiene estricto seguimiento epidemiológico. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, es decir, el 13 de marzo pasado, se han procesado 58.845 test y se han registrado 885 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional y de ese total 815 ya se han recuperado mientras 25 fallecieron. Actualmente hay 45 casos activos, es decir, personas que están cruzando la enfermedad. Cuatro de ellas se encuentran en terapia intensiva y ninguna en cuidados intermedios. La vicepresidente se defiende. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, emitió una declaración dando su versión sobre el audio que hizo viral de la conversación con el relacionista público Fernando Cristino. El audio filtrado de una conversación privada entre la vicepresidenta de la República y el relacionista público Fernando Cristino se convirtió en uno de los temas centrales de estos días. En la tarde del lunes pasado se conoció una declaración de la bancada de senadores del Frente Amplio en la que manifiesta que consideran insuficientes las explicaciones brindadas a los partidos políticos por la vicepresidenta Argimon y donde plantean que elevarán a la Fiscalía los antecedentes. Luego de la conversación de Argimon con los representantes de los partidos políticos, la vicepresidenta dio a conocer una declaración en la que manifiesta que lamentaba que la conversación fuera grabada y hecha pública, pero aclara que en lo que refiere a sus dichos sobre grabaciones o escuchas telefónicas, en ningún momento me refiero a un sistema institucional y mucho menos por fuera de cualquier sistema legal, cosa impensable en una democracia como la nuestra. Pero a los partidos políticos sigue sin convencer las argumentaciones de la vicepresidenta Argimon. ¡Gracias por ver! Investigan el presunto fraude al seguro de desempleo El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene desarrollando una investigación sobre presuntos fraudes al seguro de desempleo que habrían realizado varias empresas. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dio cuenta que se viene desarrollando una investigación administrativa acerca de una decena de empresas que han cometido acciones fraudulentas contra el seguro de desempleo. De acuerdo a lo que dijo Mieres, varias empresas enviaron a sus trabajadores al seguro de paro para que les hicieron continuar trabajando, lo que viola la normativa e incluso las hace pasibles de recibir una denuncia penal. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dio cuenta que la mayoría de las especies que estuvieron en el futuro de desempleo. Y ahora vamos con nuestro espacio. Defectos, virtudes, anécdotas y actitudes Había una vez un estudiante de Zen que se lamentaba de que no podía meditar porque sus pensamientos se lo impedían. Fue y se lo comentó al maestro y le contó afligido que si estos pensamientos se iban por algunos instantes al poco volvían con mayor fuerza no dejándolo en paz. Su maestro le explicó que todo esto dependía de él mismo y que debía dejar de cavilar. Pero el estudiante de Zen hizo oídos sordos a las recomendaciones del maestro y continuó indicando que los pensamientos lo confundían y le impedían en consecuencia meditar en paz. Y que cada vez que él procuraba concentrarse aparecían esos pensamientos y esas reflexiones de manera a menudo poco útiles e irrelevantes y lo hacían desgraciadamente de manera continuada. Y que esta era la verdadera causa por la cual no podía meditar. El maestro al ver que el estudiante insistía en ese tipo de cosas y ordenó a su alumno que agarrara una cuchara y la sostuviese. El alumno agarró la cuchara y la sostuvo en la mano mientras meditaba. Hasta que de pronto el maestro le indicó que dejara caer la cuchara. El alumno dejó caer la cuchara al suelo Pero el estudiante miró a su maestro un poco confuso Y el maestro le preguntó ¿Quién agarraba a quién? Si él a la cuchara o la cuchara a él Como es obvio el joven respondió que él era quien agarraba la cuchara ¿Quién agarraba a quién?